¿Perra? Pues abracadabra, tápate guarra Presentamos el nuevo producto de TeleMierda Entertainment La Batamanta Ya no pasarás frío viendo Llama y Gana Venga Llama, que muy fácil Leyendo Crepúsculo hasta echar la bota O consultando en Wikipedia lo imbécil que eres La Batamanta Ha sido creada genéticamente por científicos del ejército de Huesca Solo para tu confort y bienestar supremo Bueno, supongo, lowlogio, bienvenido Que estás harto de ver tu gran obra maestra, ¿no? No, está bien Me sorprendo a mí mismo, en plan, otra vez O sea, quiero decir, lo veo otra vez y me sorprendo Estoy muy contento de inaugurar contigo Una sección que igual deberías empezar Que es Entrevista recién duchado Exacto Porque acabo de venir con todo el sofocón Que pensaba que era otra hora Y estoy como aquí cerca Y vengo de la ducha directamente a la entrevista Con los mofletes rojos De hecho, siempre decimos lo mismo En la tele que no se puede traspasar el olor Pero aquí hay una buena ráfaga de heno de pravia Creo que es la primera entrevista en la que huelo bien O sea, tienes que ser un tipo muy afortunado Esto es un mérito Normalmente la gente está como un poco ahí, en plan Te ha caído un poco jabón en los ojos, también hay que decir Pero me pasa siempre El jabón de los hoteles es amoníaco para los ojos Siempre me pasa, le ponen algo al jabón de los hoteles Que es para que el ojo algún día estalle Y entonces, no sé Tienen algún tipo de convenio con una óptica o algo Pero el jabón de los hoteles siempre Bueno, recién duchado, recién llegado Y esta noche a punto de estrenar en el Teatro Campos Elisios El show de Lou Sí, esta tarde, de hecho A las 5 de la tarde, muy prontito Ah, a las 5 de la tarde Es muy pronto Pero hemos pensado en todo Bueno, nos han dicho que hay un poco de fiesta aquí Nos han dicho, nos han comentado Que hay un poquito de fiesta aquí por el lugar Y que a las 5 de la tarde ya estará la gente un poco recuperada Pero aún no habrán iniciado la siguiente tanda de desmadres Y que tendrán suficiente energía como para sentarse A ver algo entretenido un rato Entonces, 5 de la tarde me pareció ideal y ahí estaremos Claro, la gente se va a dividir entre ¿Qué tiempo tan feliz? O el show de Lou ¿No? Sí, sí ¿Qué tiempo tan feliz? O qué tipo tan feliz Que soy yo Soy un tipo feliz Bueno, ¿qué cuentas en este espectáculo? ¿Qué va a ver el público de Bilbao? Bueno, va a ver monólogos Pero no el típico monólogo Monólogo de una persona duchada Como podemos comprobar hoy ¿También sales recién duchado en el show? No, pero ya estaré duchado Depende del día, ¿no? Es dentro de un rato Entonces, hoy seguro Hoy seguro estoy duchado Y nada, es un monólogo muy gamberro Muy irreverente No hay más que ver la batamanta O los vídeos que subo a YouTube Para imaginar que es un monólogo gamberrete Jugar un poco con la gente Y muy mío También audiovisual Donde metemos imágenes, vídeos Jugamos Para mí es un juego muy divertido Que dura una hora y cuarto Como una fiesta, podríamos decir también De humor En que todos estamos ahí Bueno, para mí es genial Yo me lo paso mejor que nadie Oye, ¿cómo saltas De ser el rey de las visitas en YouTube? Podemos decir A escena ¿Cómo se produce ese salto? Bueno, en realidad fue bastante paralelo Porque yo Antes de hacer YouTube Que fue un poco lo que me dio la notoriedad Yo hacía monólogos en bares Pero en bares mal En bares en que tú ¿Vares chungos? Sí De carretera No, de carretera igual Iba, pero no a hacer monólogos A los bares que iba a hacer monólogos Eran diez minutos A cambio de una cerveza o de lo que fuera Y en esas empezó a ir gente Porque me conocían del YouTube y tal Y una productora Zopa Me dijo Oye, te ponemos un teatito tal y cual Y funcionó de lujo O sea que realmente Fue un poco paralelo Yo llevaba un poco el tema del monólogo Y del espectáculo dentro Aparte de YouTube Y YouTube reforzó Que la gente fuera a verlo Ah ¿Tú después eres activo en Internet? En redes sociales, etcétera O sea, cuidas ahí a la gente Porque claro, tienes un público Nativo de Internet Que viene de ahí, ¿no? Hombre Yo creo que hoy día es fundamental Estar muy activo en Internet Si no estás activo en Internet Prácticamente no existes Si no estás ahí en Twitter En Facebook En YouTube Aunque es una cosa un poco más cúpula Todo el mundo conoce YouTube Pero quien lo conoce Tiene que estar ahí Porque es una herramienta Es un escaparate Que es maravilloso Es difícil que te vea mucha gente Pero cuando lo consigues Tienes ahí un expositor He leído por ahí Que luego me vas a decir Como decís todos Los actores No, es que esa entrevista Tergiversaron lo que yo dije ¿Sabes qué? Seguro que no Te diré que estaba borracho Que estabas un poco Que te cansaba un poco YouTube ¿No? Sí Ah, es cierto Esta vez Esta vez el periodista No era un becario A ver, piensa una cosa YouTube Siempre digo que YouTube Es como un ficus Aunque en realidad No es para nada como un ficus YouTube es una cosa Digamos que La ventaja de YouTube Es que cualquiera Puede ser famoso Pero la desventaja de YouTube Es que cualquiera Puede ser famoso Entonces, ¿eso qué hace? Pues que tengas cosas De mucha calidad en YouTube Que realmente Si descubres el mundillo Hay humoristas Hay cantantes Hay gente que hace Unos espectáculos buenos en YouTube Que hace cosas que dices Qué bien Animadores incluso Y luego hay gente que dices Pues un poco chungo Y como en todo en esta vida Normalmente lo más chungo Pues suele flotar bastante Y por eso YouTube A veces me cansa un poco Porque veo Gente que vale mucho Que no es tan No tiene la repercusión Que otra que vale menos ¿Tendría haber un filtro igual o qué? No lo sé Al filtro al final Siempre es la audiencia Y claro, yo tengo bastante audiencia Y igual estoy diciendo Que yo tampoco debería estar ahí No es el caso Yo tengo fe en que hago Lo mejor que puedo todo Pero sí que es verdad Que a veces YouTube digo Uff, uff, cansa un poco Siempre es Que si cuento mi vida en blogs Que si juego a videojuegos A mí todo eso no me llena ¿Qué ha pasado alguna vez Que yendo a ver tu espectáculo La gente haya dicho Oye, devuélveme el dinero Que para eso veo los vídeos en casa? En absoluto No, no, no Porque ya cuido mucho Que no sea así Ya cuido mucho Que el espectáculo sea vivo Sea interactivo Tenga presencia teatral Porque para mí el teatro Es una cosa que respeto mucho Y me encanta Y no podría No podría hacer el típico Venga, te hago una pasada de vídeos Y dale Para mí sería engañar No, no Si lo hiciera estaría justificado Pero no O sea, es tu esencia Pero subido a la escena Que nadie se espere Que nadie se espere Que se va a repetir Nada de los vídeos Ni Refrito nada Es el show de Lou Nada Es un show Es un show Oye, me ha llamado la atención Que eres uno de los pocos Que no sale en Wikipedia Pero sí en Freakipedia Bueno Que no has dado el salto directamente Mi padre decía La cabra tira al monte ¿Sabes? Es así que seguramente sea eso O sea, Freakipedia Es mi hábitat Y Wikipedia Algún día saldrá en Wikipedia Supongo, ¿no? Está Eso espero Hay gente muy poco válida En Wikipedia Pero los de Wikipedia Piden dinero Son gente ¿Has visto la foto? Sí, eh A veces te metes en Wikipedia Sale un tipo diciendo Tienes que dar un donativo Porque estamos Pues Ni que fuera eso Pero seguro que aciertan más La Freakipedia Que Wikipedia Porque a Wikipedia Muchas veces los datos ¿No? No sería la referencia Ahora mismo Más o menos está ahí Está guay, está guay Estoy contento ¿Tú perteneces al mundo de los frikis? O sea, ¿te auto metes en ese saco? Por supuesto O sea, yo soy friki Pero Friki, digamos Pata negra Ah, claro Porque ahora hay mucho friki de postín Ahora está de moda ser friki En plan Friki mortadela de aceitunas Y tú eres ya Jamón ibérico Claro, un friki Pues digamos Un friki sufrido Un friki que leía los cómics en el instituto Y la gente decía Eh, Spiderman, gordo Me decían cosas malas Hoy día un friki Juega videojuegos Lee cómics Y la gente es como Es moderno Se ponen dilataciones en las orejas Está bien Pero Friki de antes Un friki auténtico Un friki que veía a Star Wars Y los demás Era como Un friki que no tenía novia De ninguna manera Hoy día ser friki es guay Hay chicas frikis ¿Qué es esto? Chicas frikis ¿Quieres que te presente a una? Venga, me parece bien También recién llegada de la ducha Vaya, muy bien Pues no he tenido tiempo de lavar el chato Hola, Iba ¿Qué tal? Hola, encantado ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Si parece un homo Mira qué graciosa para empezar ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oye, muy buenos días Para empezar ¿Me puedes explicar el nombre? ¿Cómo te llamas? Me llamo Loulogio 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 No he acertado ni una palabra Es cifras y letras A ver Loulogio Loulogio ¿En serio? Sí No puede ser Es un latinajo No, mentiroso Es un latinajo ¿En serio? No, que no Dios mío Que viene del griego ¿Y qué significa Loulogio? Bueno, en realidad era un nombre de un profesor mío Que se llamaba Loulogio Y en catalán Hay una L apóstrofe Y le decíamos Loulogio Como mezclando dos palabras Y cuando me hice YouTube Me puse Loulogio por poner algo No me quería llamar así Y al final me quedé con el nombre ¿No crees que nadie supa sobre... O sea, que es el nombre de un profesor tuyo Sí, sí, no era mío Lo puse por poner en plan No está la pillado Menos mal que no tuviste a una que tuve yo Que se llamaba La Barrena La llamaban ¿La Barrena? La llamaban La Barrena Por algo sería también Sí También venía del latín, seguramente Bueno ¿Y podemos saber realmente cómo te llamas? ¿O eso lo dejas un poquito? Sí, sí, nunca lo he escondido Me llamo Isaac ¡Isaac! Pero eso no vendía tanto, ¿no? No tira tanto Y además no tengo cara de Isaac, me dicen Que tengo cara de Loulogio, seguramente No sé si está bien eso o mal, pero bueno Y la camiseta que es fantástica Ah, bueno El dietista El dietista El dietista, sí, sí Como todo el terror Exactamente Bueno, tú me imagino que estarás rodeado de gente con mucho talento Y seguramente que agujeras a la gente, a tus compañeros, amigos Y trabajarán contigo Bueno No usas, no, tú a mí, no No, aunque sea Ah, te gustaría ser youtuber Por favor ¿Qué hay que hacer? Bueno, lo primero es tener pocos principios No sé si tienes muchos Ninguno Vale, ahí vamos bien Venga, va, siguiente paso Entonces, lo siguiente sería jugar a videojuegos, por ejemplo Ay, es que no tenía yo dinero de pequeña Pero si no hay videojuegos, pues yo que sé, un poco de parchís, un poco de algo Ah, parchís y las cartitas, vale A las cartitas Las cartitas Y si no, no sé, la petanca ¡La petanca! La petanca en plan gameplay estaría muy bien Y luego contar mucho tu vida ¿Ah, sí? Sí Pues eso es un pelmazo, ¿no? Contar mucho de tu vida, ¿no? No sé, funciona un poco así lo que más funciona Pero tú hablas un poquito todo de tu vida No, no, yo soy un poco diferente Soy un poco una isla en YouTube Vale, vale, vale Es que sabe lo que pasa, que nosotros aquí estamos rodeados, mira, el pianista Ajá Pues yo que sé, la Fátima, el otro, el otro Pero es que tenemos un cámara Un cámara Angelillo, este de enfrente Que sabe cantar como el Fari ¿De verdad? En serio Pero es este señor de aquí Va a cantar ahora mismo un poquito el Fari ¿Quieres ver cómo canta el Fari? Yo no me puedo ir sin escuchar eso Espera, va, por favor, un momentito Ya verás, Angelillo Venga, dale, dale calor Espera Señoras y señores Angelillo haciendo del Fari Tengo que calentar la voz Ya, ya, no me fastidies Como de los miserables, ¿no? Venga, un poquito Carabirubi Carabirubao Yo no sé qué tiene Que cada día me gusta mao ¿Has visto? ¿Has visto? Pero bueno Pero que esto es un nivelado Que estamos rodeados de artistas Oye, seguro que no es poseído Pero que ha arrancado Unos aplausos y todo Es magnífico Pero maravilloso Que saben también hacer de Bisbal De Bisbal Pues que hagas de Bisbal Pon que era de Bisbal A ver, Angelillo Ay, de verdad Da una vuelta Una de esas Oye, ¿sabes que Lowlogius La primera vez que está en Bilbao Tendrás que sacarle esta noche? No he estado nunca No he estado nunca Me tienes que enseñar un poco cómo va esto ¿Cuándo has llegado? A ver He llegado esta mañana Estaba todo desierto Vale, perfecto Pero me han explicado que está desierto Porque ayer había mucha gente Y la calle olía un poco a Pis Vale, una cosa muy importante ¿Sabes que para socializar aquí ¿Sabes lo que tienes que hacer? Beber Comer y beber Comer y beber Comer y beber ¿Te gusta comer y beber? Me da que sí Me da que sí Pues vienes al sitio adecuado Me da que encaja Exactamente O sea, tú de repente Te vas a un bar Te sientas Y a los tres minutos Puedes estar hablando con alguien ¿Me entiendes? Vaya Sí, te entiendo Te entiendo Muy bien, muy bien Tres minutos Es lo que duro normalmente ¿Y tienes pareja? Tengo muchas Tengo una en cada ciudad Soy youtuber Es normal Claro, eres un superhéroe Un héroe, un ídolo Y todo ¿Por qué hay que ir a ver el show de Lou? Momento telepromoción ¿Por qué es un show diferente? Llevo haciendo esto Con los invitados Desde el primer día Y todavía no han sacado El cartel telepromoción Que yo esperaba Es una vergüenza El grafista de este programa Vaya editor Es muy guay Que tengas detrás el dibujito A veces parece que tienes como alas Lo hice yo el primer día Es el gag ¿Ah, sí? Es que queda muy bien Queda muy bien ¿Qué pasa? Es verdad Bueno, ¿por qué hay que ir a ver el show de Lou? Porque es un show diferente Porque no es el típico monólogo Porque no deja indiferente a nadie Para bien o para mal Pero al menos te hace pensar Y porque es una hora y media Sin parar Sin parar Teatro con voselicios ¿Hasta qué día vas a estar? Estaré hoy y mañana ¿Solo hoy y mañana? Dos días Solo dos oportunidades Dos oportunidades Me parece la misma cosa Y porque estaré hoy duchado Mañana no prometo nada Mañana ya se sabe No se sabe Y espera una cosa ¿Tú también calientas la voz? Yo caliento la voz bastante ¿En serio? ¿Cómo la calientas? Yo tengo una voz arrona Importante Ah A la mañana tienes A la mañana tienes la voz como yo Y luego ya Según se vas tomando y bebiendo Según se me dilatan los testículos Voy Exactamente Ahí estamos Tú eres de buen comer, ¿no? Bueno, a la vista está Sí Y sabes que en Bilbao La cocina es uno de nuestros Máximos baluartes No puedo esperar a probar Bueno, te voy a regalar La Gila del Norte ¡Hala, hala! Bueno Para que te lleves El pincho de Astenagusia ¡Magnífico! Te quiero invitar A que veamos contigo El concurso gastronómico ¿Qué quieres decir? Es que los de los miserables Cuando se han marchado Decían ¿Estos de verdad No los podemos comer? ¿No serán de atrecho, no? Y digo No, no, no Que sí, que se comen Hombre, no parece el atrecho No es el mismo regalo Todos los días No, que eso te lo vas a comer Ya verás Y tanto Te lo vas a comer Calla un poco, Loro Cada día celebramos en el Arenal Un concurso gastronómico distinto Y ayer fue el turno Del bacalao a la Vizcaina ¿Te gusta el bacalao? Mucho Pues venga Vamos a merendar ya Con el bacalao Gracias, Loulogio A vosotros Muchas gracias Muchas gracias